Nos referimos a Goran Dundik. Felicitaciones, Goran, por el año que tuviste. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos años tenés? Once. Once años. Más allá de las carreras que vos hiciste por acá, por la zona, competiste en el Campeonato Nacional Infanto-Juvenil. ¿Fue el primer año este? Sí, el primer año que corrí este Infanto. ¿Cuál era tu clase? 2005. 2005, contra corredores de todo el país, de las distintas repúblicas de la Argentina, ¿no? Sí. ¿Cuántos corredores más o menos se juntaban por cada fecha que duraba este campeonato? Treinta, treinta y pico. No menos de treinta nunca. La carrera, las fechas eran por distintos lugares, ¿te acordás cuáles, por ejemplo? La más cerca yo sé que es San Nicolás. ¿Este año no hubo en San Nicolás? Ah, bueno, pues otras épocas hubo. Sí, la más cerca fue en Entre Ríos. Entre Ríos. ¿Paraná? No, en Nuevo Ya. En Nuevo Ya, Entre Ríos. Bueno, ¿y a dónde más fuiste? A Belén, Catamarca. ¿A dónde? A Belén, Catamarca. Catamarca Capital, Santiago Letero, Chilecito de la Rioja. Ajá. ¿Y ya nombramos las seis ahí? Ah, y las Breñas Chaco. Las Breñas Chaco. Bueno, y de todas trajiste trofeos, por lo que estamos viendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿te faltó trofeo en una? En una. ¿Dónde fue? En Catamarca Capital. ¿Y qué pasó ahí? En mucho calor y el viento muy distinto que el de acá. Que los agarró una tormenta de viento sonda por ahí, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Ese día? Sí, con mucho viento. ¿Y cómo se hacía la pista para correr con semejante viento y temperatura? Sí, muy duro. ¿Muchos abandonos, chicos de compuestos? Sí, muchos abandonos y con chicos de compuestos, muchos. ¿Vos alcanzaste a terminar igual? Sí. Pero no en los puestos con premios, ¿no? No, décimo primero también. ¿Y los premios son hasta el... Décimo. Ah, y te faltó un puestito para poder haber traído trofeos de todos. Bueno, conforme... ¿Y la clasificación final tuya fue séptimo después de la suma de puntos de todo el año? Sí, después de todo el año. Bueno, y contanos un poquito. Décimo, para este año 2017, ¿qué pensás hacer? Y no sé qué vamos a hacer este año. ¿Todavía no está decidido? No está bien. Para seguir corriendo en el Infanto en una categoría superior, seguramente. Claro, sí. ¿Ese sería el paso a seguir? Sí, sería el paso siguiente. Bueno. ¿Y quién tiene que decidir? ¿Por vos qué harías? ¿Correrías? Sí, por mí sí. Bueno, pero tienen que decidir los papis. Sí. ¿Eh? Porque esto pasa todo por una cuestión de viaje, de presupuesto y de muchísimo gasto, que sobre todo en los chicos como vos, en los infantiles, los sponsors no suelen estar a la orden del día para nada, ¿no? Bueno, Goran, felicitaciones y que tengamos un muy buen año y ojalá que las cosas cambien, económicamente hablando, y que puedas volver a repetir este torneo y despacito seguir creciendo. Bueno, muchas gracias. ¿Tenés algún agradecimiento que hacer a alguien en especial? A mi familia. A toda tu familia. Gracias.